El día de un dragón ¡Rosy! ¡No es para ti! ¡Es para la princesa! ¡Oso! ¡Ven aquí! ¡Juguemos! ¡Papa! 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 Soy una princesa. Oso, tú serás el dragón. ¡Rosy es el caballero! Y aquí está nuestro caballo de guerra. Soy tan grande y maravillosa y amada por todo el mundo. ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Dragón! ¡Dragón! ¿No te quedes ahí parado? ¡Vamos! ¡Es hora de rugir! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Un dragón me atrapó! ¡Hay un caballero que vendrá a rescatarme! ¡Cuidado! ¡Él peleará contigo! ¡Esto no está bien! ¡Lo arreinaste todo! Tendremos que volver a jugar. Toma, esta vez serás la princesa. Y tú, Rosie, serás mi fiel caballo. ¡Vamos, caballito! ¡Lucharemos contra el dragón! ¡Hurra! 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 ¡Oye tú, dragón! ¡Alejate de la princesa! ¡Pelearé contigo! ¡Oh, eso fue a propósito! ¡Creo que tendremos que jugar de nuevo! ¡Quítate la corona! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 El dragón cayó. ¡Papá! ¡La princesa está a salvo! El dragón cayó, la princesa se ha salvado, nos divertimos mucho. Oye, Rosy, ¿qué pasa esta vez? ¿Qué pasa? ¿Todos quieren volver a jugar? ¡Muy bien! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡Roar! ¡El dragón tiene hambre! ¿Qué están mirando? ¡Ve a salvar a tu princesita! ¡O si no, me la voy a comer! ¡Papá! ¡Oh! ¡Panqueques! Oye, princesa, baja. El dragón se conforma con los panqueques. Las princesas no deberían comer panqueques, pero los dragones lo que quieran. ¡Acción! Osos, déjame salir. ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Wow! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡Mejor veo las caricaturas! ¡Oso! ¡Pero aquí también nieva! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no? ¡Hacemos cine! Oso, ven a filmar conmigo. ¡Pero antes hay que escribir! ¡Otra son sanguiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? ¡No! ¡No queremos ese tipo de cine! ¡Esto es mejor! ¡A esto llamo yo una gran película! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué... qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve No te gusta nada 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 No, esto es demasiado ¿Qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? Ah, inatrapables invisibles Soy una ninja No te gusta nada No te gusta No te gusta nada No te gusta nada No te gusta No te gusta No te gusta nada 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Quieres una galleta? Pues tienes que aprender a hacer trucos. ¡Abajo! 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 Quiere decir así. ¡Abajo! ¡Vaya, por fin! Ahora, ¡ladra! 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 ¡Woo! 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 ¡Hurra! Ahora, ¡tráelo! ¡Tráelo, te digo! Para traerlo, haz esto. Es largo� bottom. Mira, es frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenido! ¡Oso! ¿Quieres algo rico de comer en algún lado? ¡Ah! ¡Es genial! ¡Hay que ser generoso para poder hacer magia! ¡Hurra! ¡Sigamos el entrenamiento! ¡Hurra! ¡Wow! ¡Hurra! 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 No, no, ¿sino hacer trampas? Arriba. Abajo. Ahora sí. Arriba. El último te lo doy si haces todos tus trucos frente a Oso. No, 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 no. ¡Ey! Miren todas la magia del entrenamiento. Arriba. ¿Creen que fui yo? Yo no lo hice. No, yo. ¿No me creen? ¿Nada de nada? ¿No? No me creyeron. ¡Ajá! ¡Ya los tengo! Vean nada más. Se ven como yo, pretenden ser yo, y nadie le creó el mayor real. Pero digan, ¿quiénes son ustedes y de qué hoyo negro los sacaron? ¡Vamos! Oso. Algo raro pasó. Va a tomar tiempo explícalo, pero no les queda tiempo. ¡Contacto! ¡Qué bueno que no estamos todos en el universo! Y te digo que esa no es la manera correcta de cuidar a un pequeño bebé. Y yo te digo que es mi bebé. Y yo lo cuido como yo quiera. Y yo te digo que esa no es la manera correcta de alimentar a un bebé. Y yo te digo que esto es lo que más le gusta comer a mi bebé. ¡Ah! ¿A dónde se escapó mi bebito? Eso es lo que digo. Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. ¡Ah! Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. ¡Ajá! ¿No ves que mi bebé tiene un apetito muy grande por la lectura? Pues bien, ya has leído mucho. Vamos a darte de comer, luego a la cama, y luego a comer otra vez. ¿Qué es? Trabajé mucho preparándolo. ¿Y no lo quieres? ¿Entonces qué quieres? ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Seamos masqueteros! ¡KIKO! 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 ¡Oso! ¿Sí podemos? ¡Hurra! ¡Podemos! ¡Vamos a volvernos masqueteros! ¡KIKO! ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo somos masqueteros! ¡Oso! ¡Nosotros se los llevamos! ¡Masqueteros a la carga! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Todo mundo sígueme a mí! ¿Y por qué crees que tú eres la líder? Porque soy la más importante, la una. Y también porque soy de Artagnan. Estas dos. ¿Quién? ¿Quién dices que eres? La principal. ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Ese eres! Pues no eres ese para nada. ¡Ah! ¿Qué es mí? ¡Soy el mejor! No eres la mejor para nada. ¿Quién dijiste que eres? ¿Y qué? ¿Y qué es esto? ¿Quién dices que eres de estos? ¿Quién eres? ¿Quiénes son de todos estos? ¡Hala, nada! ¡Hala, nada! ¡Ah! Mírenos. ¿Quién es Artagnan? Oso espera y nosotros peleando Cierto, y nos decimos mosqueteros ¿Y los regalos? ¿Y nuestro valiente amigo? Tal vez está luchando por nosotros Vamos a ayudar a nuestro amigo Oigan, señores, ¿han visto a un mosquetero? ¿Lo vieron? ¿Qué pasó entonces? Sí, es el verdadero Dardanian ¿Viste como sí alimenté a todo un héroe? ¿Y tú? ¿Qué decías que lo hacía todo mal? ¡Ey! ¡Señor! ¡Quita sus patutas de ese mosquetero! Sabemos, mosquetero, que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todo es para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos siempre vamos a vencer ¡Ole, espadachín! ¡Adentro! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? ¡No! ¡No lo son! ¡Hay algunas que quieren enseñar algo bueno! ¡Enseñan! ¡Pero otras ni enseñan ni nada! ¡Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal! ¡Otras son solo jijiiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin lección! ¡Y ahora veámosla! ¡Esta lluvia moja hacia las ganas de aprender! ¡Y vámonos a casa de oso! ¡Tendré que hacer lo que sea! ¡Y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal! ¡No! 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 ¡Ontario, verdad! ¡Clarasourles! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Que grame! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! ¡Pero esto está mal! ¡Esto no está nada bien! ¡Esto sí que no enseña nada! ¡Esto sin palabras! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Con esta no aprendimos nada bueno! ¡Pero está mucho, muy chistosa! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Será que ya se acabaron los juegos? ¡No! ¡Hay un juego más! ¡No hemos jugado al teatro! ¿Y solo me lo dices ahora? ¡Vamos, entonces! ¡Juguemos al teatro! ¡Bien! ¡Empecemos con los clásicos! ¡Qué aburrido! ¡Mejor una ópera! ¡Con disfraces! ¡Y canciones! ¡Ay, no! ¡Ay, qué luz! ¡Aburrido! Y yo insisto en que sea un drama. ¡Mejor aún! ¡Una tragedia! ¡Insisto que sea una ópera! ¡Ay, no! ¡Ay, qué luz! ¡Ópera! 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 ¡Tiene que ser una ópera! ¡No! ¡Un gran drama! Solo se canta en la ópera, entonces tiene que ser una ópera. Y yo insisto en que sea un drama clásico. No, un gran drama, una obra maestra. Y yo insisto en una ópera. Tiene que ser un drama, solo drama. Solo drama, solo drama. Sí, y yo insisto en una ópera. Tiene que ser ópera. Te digo, tiene que ser un gran drama. Te digo, tiene que ser ópera. ¡Pero qué buena idea! Una ópera con baile y elementos dramáticos. Si quieres, sigue haciéndotela muy muy. Y yo, escribo al libreto. ¡Gracias! ¡Forge! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! Robarme, ni lo pienses. ¡No, no! ¡Yo ni lo necesito! Se ven vencidos nuestros amigos Pero este no es el final Nos invitamos a ser testigos A ver si el bien vencerá al mal Pues, es hora de hacer un par de atrocidades ¡Oh! Por un momento se ven unidos Dos corazones en su cantar Y sin embargo nuestros amigos Aún no acaban de triunfar ¡Ah! ¡Qué ingenuos! Al pensar que hayan escapado Pues yo en cualquier lado Los puedo alcanzar ¿Ya ves? No te tenemos miedo De ti no quedará ni huella ¡Ah! 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 Se cree toda una estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué está esto tan duro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¿Qué son? ¿Unos salvajes? ¿Por qué asustan a mi almohada? ¡Ayúdame a regresarla a mi camita! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y para mí! ¡Para mí! ¡Dámelo a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡yanicitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Oso! ¡Yo también quiero volar! ¡Oi! ¡Oso! ¡Mira un árbol! ¡Y este árbol! ¡Oso! ¡Mira otro árbol! ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡Lindo cascabel! Con sus notas de alegría va cantando él ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡Lindo cascabel! ¡Feliz Navidad! Ardilla Ardilla ¡Ese era Papá Noel! ¡Sí, sí! ¡Rápido, rápido! ¡A la izquierda! ¡Bravo! ¡Papá Noel ha llegado! ¡Bravo! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel ha llegado! Respira No respires Respira Está claro Necesitas, necesitas ¡Ya sé! ¡Reposo absoluto! ¡Mmm! No entiendo No entiendo O sea, ¿Nada de esto es para mí? ¡Ah, no! ¡Dios, no, Haco! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Santa Claus ya está buscando a los niños divertir. ¡Feliz Navidad! Erizo. Mapache. ¡Feliz Navidad! Lobo. Y que nunca tengan fin. ¡Ay, ay, ay! Este arbolito necesita ayuda. ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ilumina el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡Burra! ¡Bravo! 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 No despertar hasta primavera. No despertar hasta primavera. ¡Gracias! Están bien clavados los clavos ¡Dame la pata! ¡Gracias! ¡Oso! ¿Estás durmiendo? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¿Estás durmiendo o qué? ¡¿A la pata! ¡Vamos a jugar! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Eres una pata! ¡Oy! ¡Ay! 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 ¡A! ¡Ah! ¿Ya podríamos comer algo ahora? No, 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 no. ¡El fuego, el fuego! ¡Ahora me darán de comer! ¡Ahora me darán comida! ¡Komer, comer, comer, comer! ¡Komer, comer, comer! ¡Komer! 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 Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Hmm. ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, videos animados escogeré, presiona el micrófono, ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.